¿Estás en un corte, señor? ¿Estás en un corte, señor? ¿Estás en un corte, señor? ¿Tienes 260 muertos? ¡Ven! ¡Miru, Black! ¿Por qué eres muy buenísimo? ¡Estás en un corte, señor! Me estoy equivocando de... ¡Miru, Black! ¡Toma, señor! ¡Vos, señor! ¡Miru, Black! ¡No te labran! ¡No! ¡No te lo! 1, 2, 3 1, 2, 3